El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Mardo, que tiene 100 pies, pero no camina. ¿Eh? ¿El qué? 50 paralíticos. Son las 7-7, ese ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Arranca bien, arranca bien. Arranca bien, arranca bien. Ey, me quedé con el chiste del gago y el... Y el... Todo era risa y diversión hasta que nos dimos cuenta que el gago lo que quería era jamón. Ajá, y tu sentido del humor. Ajá, sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar temprano del closet. Es el lugar oscuro, terrible, amargante, lleno de frustraciones y locura que lleva a muchos homosexuales a llevar a veces hasta una doble vida. O si no la llevan, pues pasárselas muy sufridos ahí adentro en ese lugar oscuro y triste. Wow. Llamado closet. ¿Por qué? Bueno, en TikTok aquí hay mucha gente y he ido descubriendo mucha gente que hacen videos y me encontré el video de un muchacho, de un gay dominicano, que él habla que la peor decisión que puede tomar cualquier gay es salir con una gente que esté en el closet. Yo estoy de acuerdo con él. Él dice eso. O sea, si usted ya está fuera de su closet... Recuerden que estar fuera del closet no es salir y vocearle al mundo soy maricón. Eso es lo primero que usted tiene que entender. El salir del closet es un proceso, que lo llaman los mismos psicólogos, de autoanálisis, aceptación y de, digamos, de perdonarte por eso que tú entiendes que no debería ser, pero que finalmente es. Y vivir con eso sin ningún tipo de complejo ni ningún miedo. Porque tú vas a los heterosexuales viviendo sin ningún tipo de complejo y sin ningún miedo. O sea, vivir a sí mismo. Ya. Entonces, el panita cuenta... Él va haciendo una reflexión sobre esto y yo mientras veía el video decía yo entiendo, a propósito de que ahora en Irak se castiga con apenas de hasta 15 años la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo también. Yo me preguntaba, bueno, pero es que en nuestros países esto no es un problema. En República Dominicana no tenemos los problemas de miedo. No te van a hacer como, por ejemplo, el caso del panita en el 2004 que trabajaba en un banco y lo sacó su gerente porque él se veía demasiado amanerado y le dijo que era por eso que lo estaba votando. 2004-2006. Yo conozco a ese pana. Él se hizo muy amigo de una prima mía y era un muchacho recién graduado con 24 años de administración de empresa que terminó trabajando administrando un salón. Pues fue lo único que consiguió. Pero, digo, consiguió el trabajo del banco pero tuvo la intolerancia de un energúmeno. Hoy eso no es probable que pase en una empresa de ese tipo. O sea, tú no vas... En ningún banco aquí va a venir un ejecutivo de que bótame a ese porque es demasiado pájaro. Ningún banco se va a arriesgar a ese escándalo. Al contrario. Al contrario. Pero en el venta era posible. Se destacan, sí. En el venta era posible. Entonces, este pana, déjame ver, porque no me gusta irme, no me gusta desquedarme. El usuario es Mr. Pichón. Y él hace algunas reflexiones. Digo yo, pero es que hoy... Es que hoy... Coño, pero si hay una época para ser pájaro sin problema... Es ahora. Es ahora. Y Mr. Pichón, ¿eso es Twitter? ¿El no es Twitter? Pero yo me lo encontré en... ¿En TikTok? En TikTok. Yo lo conozco, yo lo conozco. Tú sabes quién es. Yo no. O sea, lo he visto en Twitter. Sí, pero me lo encontré. Digo, coño, en parte comparto lo que reflexiono. O sea, yo no creo... Evidentemente, tú cargar con una gente llena de traumas en tu vida ya de entrada es un error. Echa para allá, echa para allá, echa para allá. Claro, y... Cuando ya tú tienes... Lo que pasa es que yo entiendo, no, nunca lo he vivido, entiendo que salir del clóset implica muchísimas... Es algo malentendido. Mucha madurez, sobre todo. Porque lo que pasa es que el mainstream americano, o sea, los grandes medios americanos, le hicieron entender al mundo que salir del clóset es anunciar, como hizo... Con bombo y platillo. En las revistas, en la portada de una revista. O el muchacho ya hizo de media hora. O el de... O el de NSYNC. Así. O sea, salir del clóset se convirtió en una actividad, en un evento importante. Sí, de que os voy a anunciar. No hay que anunciar nada. O sea, usted no tiene que... A veces gente que toma esa decisión creyendo que con ella le va a llegar paz y tranquilidad a su vida, y lo que pasa es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque recuerda el caso de la familia que yo conté que el tipo llegó con el novio el 24 a la casa y esa cena se debarató. Pero claro. Tengo que anunciarle algo aquí a ustedes. ¿Anunciarle qué? Son tus nalgas. Exacto. Y los heterosexuales no andan boceando. Mira, yo soy heterosexual. No, mi amor. Estoy esperando la marcha de nosotros los heterosexuales. Sí, vamos a escuchar un poco de lo que él dice. A ver qué es un poco de lo que dice este pana. Adelante, Peter Pichón. Adelante, señor Pichón. Déjame ver. ¿Cómo que esto funciona? Él es duro en vainas, en arredes y vainas. Sabe como los truquitos. Ese es un video para todos los panas que tal vez se encuentren en la etapa de su vida donde están saliendo con un maldito tigre en el clóset. Sí, mi amor. Aquí viene la sabiduría de Pichón que tú no estabas esperando para ayudarte a salir de ese saco esal que no te está dejando ser feliz. Vamos a esto. Es importante. Este video está pensado para la comunidad LGBTQ+, a la mafia del alfabeto. Y está inspirado en un pana mío que está pasando muchísimo trabajo con un pana que yo sé que no va pa' parte porque yo pasé por ahí como muchos otros gays y yo creo que tal vez nosotros no hablamos suficiente de esto. Meterse en una relación con un pana que está en el clóset es meterse en una relación de tres. Tú, el pana, y su maldita paranoia. Tú quieres ir para el cine, tú quieres ir para donde sea. Olvídate de esa vaina, mi amor. Porque ese tigre para poder salir a cualquier sitio tiene que calcular 300 veces que no se va a encontrar con nadie y que nadie lo va a ver porque en su cabeza todo el mundo está atento a si él tiene o no tiene pluma. Dependiendo del nivel de clóset, para ese tigre va a ser más fácil que ustedes se vayan para el cine de Bani y no uno aquí en República en Santo Domingo porque en su cabeza se va a encontrar con alguien y esa paranoia no va a dejar a ese tigre dormir. ¿A eso? Más o menos. Es así. Pero yo lo que reflexioné luego de hoy es la conversación. Peter Vázquez, no sé si tú compartas. Lo que pasa... Eso preocupa hoy en día. ¿A quién le preocupa eso? Con ese tipo de personas. Yo lo admití en el 2000, pero en estos últimos 25 años el mundo ha cambiado tanto y ya hoy lo mainstream, lo bacano, lo nice, lo más querido y lo más acariciado es ser gay. O sea, ser gay hoy no es un problema. ¿A quién le importa eso? Pero todavía existen familias súper conservadoras. De hecho, hay gays que creen que la familia no se ha dado cuenta, ¿entiendes? Porque al final la familia lo sabe. Y espera que se lo diga. Claro. Pero es que... Bueno, y eso es para mí. Si te fuiste a una maestría de España, tu familia lo sabe. Ya. Eso lo han magnificado sin ningún sentido. Porque es que entonces... Para mí, el ser gay es igual que una persona, que un negro, que un gordo, que un... Eso es la misma vaina. Entonces, vamos... Sí, porque es el problema. Vamos a tener que soportarle también a los prietos, bambones, que son prietos y bambones y que no lo aceptan porque son prietos y bambones. Vamos a sentar a los gordos también, la misma vaina. Vamos a sentar... Porque es lo mismo, señores. Lo mocho. Lo mismo. Entonces, ese tipo de personas que tienen esa actitud, gente, salí o no salí, es lo mismo. La misma vaina. Disparate. Bueno, yo... No hay que salir del clóset ni nada. Usted puede vivir su vida con naturalidad. Claro. Ok, está bien. Me gustan los hombres, salgo con hombres, estoy enamorado de hombres. Me beso con hombres. Me beso con hombres, masturbo a hombres, le doy las nalgas a hombres, ¿cuál es el problema? En todo eso, en alguna de esas cosas que yo he listado, ¿te incluye a ti? ¿O te lo pide apretado? No, no, no. Si no te incluye a ti, pues entonces no veo cuál es el problema ni siquiera de debatirlo. Porque yo a veces veo gente que se sienta a discutir la intimidad de otra gente como que es un tema de ellos. Esa mujer es un cuero. Ese es su problema. No me pide la nalga apretada, no me está pidiendo para no soy yo que se va a enfermar si se enferma, no soy yo que se va a preñar y se preñar. Y le pago ginecólogo. Y le pago ginecólogo, ese no es mi problema. Es verdad. Si es Vagamunda, su problema. Si es Rabandola, su problema. El único, creo que la única amenaza que representa una mujer que sea muy eh... No, alegre. Ligera en cuanto es que se convierte en una amenaza en la competencia tirante de levantarse un macho. En el mercado de la bragueta, tal vez para otras damas y posiblemente hasta otros pájaros. Yo no veo cuál es el problema. Quisiera entenderlo. Entonces, la pregunta que venimos luego de la pausa aquí en el ritmo de la mañana es para los que están en el clóset. Ollentes que están en el clóset, en el clóset pero de acero. Si quieren cambiar la bola, pueden cambiar. Pueden cambiar. Pero es que tú me expliques tus razones por las que tú hasta el día de hoy tienes que vivir con miedo, tienes que vivir, tienes que irte para Tulum a beberte una botella de ginebra, te va para Playa Rincón, ese es muy mainstream, te va para Cabo Rojo, para Cabo Rojo, digamos para Playa Casey, nos vamos a las 3 de la mañana, pero a la Playa llegamos, sí, en Pedernales. Paras en esa Playa. En tu Mini Cooper. En el Mini Cooper. En el Mini Cooper. En el Mini Cooper, sí. Sí, sí, sí. No lo voy a decir, pero espero en la próxima. En tu Mini Cooper, así que yo pensaba que eso de que hice en el clóset era algo mandado a guardar. Yo me he aislado tanto y he perdido contacto con tantas cosas que yo pensaba que ya estábamos en un tiempo donde donde estas cosas no importaban y entonces a los que están en el clóset llenos de temor y de miedo, queremos escucharte aquí en el Ritmo de la Mañana que tú nos cuentes cuáles son los motivos para estar allí. Recuerden ustedes que no cometan el error de que esto hay que anunciarlo como un voz y platillo de que un un review party. No, si usted no está preparado quédese en su lugar de tranquilidad donde usted está ahí tranquilito, sin problemas con nadie, viviendo su vida para usted que es lo único que afecta o beneficia la decisión que usted ha tomado pero queremos hablar a calzón quitado de manera sincera con lo que han decidido estar allí. ¿Por qué? O sea, entendiendo que en el mundo que estamos viviendo que lo que se ha logrado en años de lucha es exactamente eso que tú puedas vivir tu vida sin ningún tipo de temor independientemente de los prejuicios, los señalamientos, la intolerancia que pueda venir como decía Adriana de gente que no concibe que el otro pueda vivir bajo la garantía de su propia conciencia y el escrutinio de sus propias ideas como le ha dado la gana elegir vivir. Me dice por aquí un amigo que él no ha salido del clóset por miedo porque él todavía vive con sus padres todavía no se mantiene solo por miedo que sus padres le quiten las cosas que él tiene. Por beneficio económico. Exacto, por beneficio económico. Él se ha preguntado si su mamá y su papá yo le digo esto y me dicen váyase de la casa. Pero él se ha preguntado si su mamá o su papá lo saben. Claro que lo pueden. Desde que tu mamá te limpia la primera vez ese pantaloncito desde que te quite el primer pañal tu mamá sabe lo que tiene en las manos. Es verdad. Es verdad, por Dios mío. Yo conozco pocas historias de madres que a mí me sorprendió cuando mi hijo me dijo que era gay. No, los papás siempre lo saben. A menos que iba super aéreo y no le ponga atención a sus hijos. Claro y claro. Yo tengo un amigo que la mamá le dijo mira deja esa novia que tú tienes que la va a preñar y van a sufrir los dos. Tú eres pájaro que te pa' allí. Sí, sí, sí. Y le hizo caso. Sí, sí, sí. Pero creo que ese es un pájaro a esos cuatro pueblos. No tengan miedo porque ahora no quieren marcarlo muchachos. Llama ahora al 531-9 cambia la voz. Si usted agarra la mano derecha y se tapa la nariz y habla normal y ya. Y nos cuenta. Queremos oír porque de verdad o sea, yo no sé, no entiendo cómo en este tiempo la gente dice de que vivo con un miedo de vaina. Buenos días. Baja el radio por favor. Dale papá. ¿Por qué te violaron o naciste así? No, 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 no. Yo no sé, no sabría decirte porque cuando yo nací recuérdate que tu papá era vecino nuestro y creo que lo que me traumatizó fue ver cómo tu papá cuando te bañaba aprovechaba para penetrarte y ponerte a practicar sexo oral. Eso no es una experiencia bonita ver a un niño abusado por su padre. Entonces, como eso me dejó un trauma y sé que para ti ha sido difícil superarlo, yo pude hacerlo porque me hice de las herramientas necesarias para poder superarlo. Tú no, tú tienes que tratar de poner en evidencia tus propias experiencias en otros y por eso llamas. Recuerda que no solamente era tu papá que abusaba de ti, abusaba también tu tío favorito y eso es lo que te tiene a ti con esa actitud. Tienes que mejorar, te lo he dicho en las conversaciones que hemos tenido, trabaja eso, ve a terapia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para que me llaman si sabes cómo me pongo. Bueno. Alvarito, sal de ese cuerpo. Pobre Alvarito, Alvarito se fue a destiempo. Se fue a destiempo por haberlo hecho hasta la 95. Se puede decir también que por ejemplo esa persona consigue un trabajo, un empleo y dentro de ese empleo siempre viven hablando de que no, que tú sabes, que no salgan por eso. A menos que trabaje en una zona franca. En la zona franca. No lo digo porque es donde tú te encuentras tal vez la mayor cantidad de personal con baja calificación y gran cantidad de prejuicios. Es verdad. O un trabajo similar. Baja calificación en la zona franca. Bueno, ¿cuál es el trabajo que se hace en la mayoría de zona franca? José. Bueno, listo. Es verdad. Entonces, ahora en un banco, en una empresa, en una corporación internacional. Recuérdate, Adriana, conocer esta historia, hablar de estas experiencias, pero aquí hay una gran corporación donde un conocido de Adriana trabajaba, que ella, por una pequeña discusión, metió en un libro a un compañero de trabajo. Sí, sí, que no tenía nada que ver con... Con la conversación. Sí. Esa persona, independientemente de todo, tenía muchos problemas, muchos temas personales. Sí. Y bueno, las cosas no terminaron tal vez de la mejor manera, pero sí. Y tú sabes también que ese tipo de personas, uno se da cuenta que son homosexuales porque hay un starter pack para eso. Sí. Aunque... ¿Dónde viene el café? Sí, hay un starter pack. Está el homosexual universitario. Exacto. El homosexual playero. El playero, exacto. El homosexual fiestero. Hay un starter pack para cada uno. Que aunque no están fuera del clóset, ¿tú te das cuenta? Tú te das cuenta. Tú dices, nada más... ¿Qué pasa? Así que el playero, por ejemplo, del playero. El playero da gorrito y camisa abierta. Ajá, y pecho afeitado. Pecho afeitado. Y los chores, lo que son corticos. De colores. Ahora también incluye barba. Claro que sí. Así de verdad. Están poniéndose barba así. Y los lentecitos de Harry Potter, los redonditos. No importa en el contexto. Por ahí, los morfeos, los morfeos. Los morfeos, los chiquitos, los vacíos. Donde quiera que se lo pongan. Y esa neverita llena de... Hay una cerveza que... Que le encanta. Le encanta. Buenos días. Buenos días. Dale, cariño. Baja radio, por favor. Sí, disculpa. Yo conozco un caso bien cercano. Toda la familia lo sabe realmente, pero yo lo que pienso que él tiene temor es a su papá. Porque su papá no lo expresa, pero lo sabe de... O sea, bien bien que ella lo sabe. Y es un tipo que tiene ya como 35 años. Y yo digo, ay, hombre, qué pena. No hace tiempo perdido porque llega viejo ahorita. ¿Sabes qué también? Que yo creo que lo que lleva a veces a ese tipo de actitud ha sido el camino fallido que se ha vivido hasta llegar a ser adulto en la relación con tu papá. Sí. O con tu mamá. Sí. Yo conozco el caso de alguien y aquí... Bueno, ese alguien vive ahora en Estados Unidos porque la gente cree que la vida ha sido fácil para nadie. La vida es difícil para todo el mundo. Este pana, muy joven en su casa, su mamá se dio cuenta que él era gay. No sé, no recuerdo ahora cómo fue. Pero si hay una actitud, porque no todas las madres son comprensivas, cariñosas y aceptan con facilidad las cosas que usted no tiene la culpa del destino, de que sea así. Y este pana, pues, cuando su mamá se enteró que él era gay, pues la mamá lo primero que hizo fue sacarlo de la habitación donde dormía con su hermano y lo puso en la cuarto de servicio. ¿Qué? Después de eso, el tipo, la mamá le puso una cuchara, un jarro, marcado. Marcado con un cuté. Sí. Y todos los días le recordaba lo sucia y de general aquí iba a ser su vida por lo que él había elegido ser. Y yo te digo que era un amigo de mi juventud temprana de los 22, 21 por ahí. Hasta que él se fue a vivir a Estados Unidos. Y uno vivía y era testigo de las situaciones de trauma y dolor y de llanto que ese tigre vivía porque su mamá lo trataba peor que un enemigo. Por esa siempre razón. Y a 600 de personas en el mundo, miles, millones. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Dale, buenos días. Buenos días. El caso me va a particular con el cuñado. La mamá ya está clara que es la hermana también que es mi novia. Yo estoy claro que es todo el mundo de la familia está claro que es pero él no lo quiere admitir y nosotros le hemos dicho estamos abiertos, ya sabemos, no hay problema que es la cara. Y él dice que tiene los cabellos como mujer, se viste casi como una mujer y todo de ella. Pero ella no no se quiere destapar. Entonces, ¿qué me aconseja en ese punto? ¿Cómo le podemos decir ya que mujeres? Que vaya, mira, aquí hay muy buenos terapeutas en el país. La gente cree y erróneamente que primero aquí hay dos cosas que hay que desmontar. Que ella terapia es cosa de loco y que tú ir a conversar con un psicólogo sobre tus temas es contrario a tus propias decisiones. A veces uno lo que tiene es un laberinto en la mente que aparece un tigre de esto que estudió terapia y psicoterapia y te ayuda a organizar el camino para salir de él. Y esta persona lo que puede estar es en el medio de ese laberinto perdido sin saber para dónde coger. Un buen terapeuta pero lo más importante ustedes entender que esa es una decisión en la que ustedes no tienen ningún tipo de participación que no sea ser observadores y aceptar lo que decida hacer con su vida a menos que no los perjudique a ustedes. Pero aquí también él está hablando de una sospecha porque es que yo te voy a decir algo tú como cuñado en esa ecuación no buscas nada. Es que el hecho de que una persona sea una edad porque eso es un tema de su familia y él no es familia de ese muchacho. De verdad no tiene que estar y que qué hacemos. Yo entiendo que no. Miren hay un libro muy bueno que aquí lo trajimos de relajo y lo compré en el 2017-18 que es de un psicólogo que se ha dedicado durante décadas en España a dar terapia a homosexuales y lesbianas en edad temprana edad madura y edad mediana lo que ese libro plantea y la experiencia de ese tipo obviamente con su poco de carga ideológica pero igual es una es un excelente libro independientemente de en la serie en la que usted se encuentre se encuentre es un libro de verdad interesantísimo que se llama Quierete Mucho Maricón yo he hablado de él aquí en infinidad de ocasiones y yo creo que el el primer problema que tiene uno cuando pasa por estos procesos es buscar la validación fuera y no encontrarla dentro obviamente tú como niño desde que eres niño la primera aprobación que tú andas buscando es la de tu familia la de tu mamá la de tu papá la de tus hermanos la de tu tío la de tu tía etc y muchas veces eso no está en casa no está en el entorno familiar lo sales a buscar fuera tampoco lo encuentras y tú sientes que nada de lo que tú hagas va a darte lo que tú deseas que es aprobación porque todos los seres humanos buscamos algún tipo de aprobación y eso es natural hasta los perros lo hacen entonces en este caso dice Quierete Mucho Maricón Manual de Éxito Psicoemocional para Hombres Homosexuales ¿qué dice? de Gabriel J. Martin ¿no? ah J. Martin aquí yo lo traigo un día y leímos un par de pasajes de ese libro hace unos años claro que sí claro que sí hablamos de ese mismo tema de salir del clóset o sea yo doy por entendido de que ya en el mundo en el que vivimos hoy el que existe este tipo de cosas es una vaina de verdad totalmente absurda absurda en países como el nuestro que uno está medianamente informado ya sobre el tema y hemos visto tanto que ya no importa y creo que una evidencia de ellos los medios alternativos y los medios convencionales que uno ve que los gays pasaron de ser personajes de sátira a ser protagonistas de de muchos programas donde tal vez como ellos se sientan o lo que ellos son sea parte de como ellos comunican no necesariamente un personaje de Kenny Grullón o un personaje de de Irving Alberti o de Raymond y Miguel o Freddy cuando hacía el personaje de homosexual eso y la sociedad ha cambiado en ese sentido o sea ya tú no eres simplemente la loca de la que se burla todo el mundo tú eres el pájaro que anda mejor montado que el tigre más heterosexual del barrio eso es verdad entonces ya esas cosas han ido cambiando vamos a la pausa es el ritmo de la mañana por ritmo 96 punto 5 comerciales estamos de regreso y nadie ha querido contestar la pregunta nadie ha querido llamar para responder de por qué valor a la luz si eres un gaitú el ritmo de la mañana de ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo 96 una estación del Grupo Medrano